¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Lorena Espero que estén súper preparados para pintarnos el pelo hoy ¿Qué estoy diciendo? Si la que se va a pintar el pelo soy yo Bueno, si ya están aquí es porque ustedes también se quieren pintar el pelo y en algún momento buscarán este video para ver la referencia, creo yo En el video pasado que también me pinté el pelo fue de rubio a castaño, o sea más rubio Ahora no lo tengo tan rubio, se lo voy a mostrar bien ahorita Pero en el video pasado sí lo tenía súper 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 rubio O sea muy claro Y me quedó un resultado espectacular Lo que en cuanto al video a muchas personas como que no les gustó No tanto el resultado sino como tal el video Porque no lo hice como un tutorial Y en ningún momento dije que iba a hacer un tutorial en ese video En ningún momento lo dije y personas me reclamaron por eso Pero es que yo nunca dije que era un tutorial O sea, yo hice el video para que vieran cómo me quedó a mí No lo hice como para indicarles a ustedes lo que tenían que hacer Sin embargo en este video tampoco voy a hacer un tutorial Pero sí les voy a explicar paso a paso ahí todo lo que yo hago El número del tinte y todo, ¿ven? Para que en este no vaya a haber fallos Bien, el tinte que compré para aplicarme es este de aquí De la marca Biocolor Es el 6.7 De nombre Marrón Natural Irresistible Recuerden que estoy en Brasil Pues no sé si en sus países hay este tipo de marca O este tipo de tinte, no lo sé, ¿ok? Vamos a abrirlo Este dice que viene como con algo de hidratación para el cabello Que se supone que debe ser este Máscara de tratamiento condicionante Estuve leyendo y básicamente se unta ya después de que me pinto el cabello Me lo enjuago Y luego con el cabello mojado así me la aplico Donde mismo me pinté que serían las puntas por 3 minutos Vamos a dejarlo por aquí Bien, viene con el peróxido o agua oxigenada como la llaman en tu país Y viene con el tinte Ah, y los guantes Bien, ahora voy a abrirla Como de costumbre me gusta siempre abrir esto O sea, la caja Porque adentro vienen muchas instrucciones que me gusta leer Nunca está de más hacerlo Aparte de que seas una experta Bien, dice que son 2 minutos 2 minutos 20 minutos lo que debo dejar en el cabello Ah, por cierto Lo que vieron en el video anterior se deben estar preguntando De cómo hice para que este pullover volviera a la normalidad Pues estaba todo manchado de carmelita Lo único que hice fue ponerle un cubo con cloro Y dejarlo horas ahí Y se puso blanquito y bien bonito Pero nuevamente lo vuelvo a coger para este trajín Entonces les mostraré mi cabello Ay, que no están en la condición Lo tengo súper enredado Vean a ver si ahí pueden ver Miren Esta vez traté de buscar un tinte Que fuera lo más parecido posible A mi color natural A mi raíz natural Porque eso es lo que quiero Lograr como que ya la combinación Y no tener que cortarme más el pelo Para que todo ya quede natural Completo Y pues esperemos que este Si quede el color más natural posible Así que bien Esta vez les voy a explicar todo Lo primero que tienen que hacer Es dividírselo Yo me lo divido Pero siempre recordando que esto no es un tutorial Les voy a explicar todo lo que hago Pero esto no es un súper tutorial Porque yo no soy peluquera profesional Ni nada que tenga que ver con eso Entonces te lo divides también Por la parte de atrás Entonces coges la parte Que no vas a utilizar ahora Entonces esta otra parte Ay no me gusta que me queden pelos parados Ahora sí Bien Entonces esta otra parte Cojo Un paquitico de la parte de abajo Y la otra parte de arriba La cojo con otra billeta Bueno la parte de abajo Tengo todo esto natural La parte de abajo Lo único que tengo Son si acaso las puntas Así rubias Y aclarar una cosita Antes de empezar Y es que Si es rubio ¿Ok? Si el que diga que esto no es rubio Es porque no sabe realmente Pregúntenle a un profesional Si quieren Rubio no es tener Un amarillo súper claro O un blanco En el pelo No Rubio también es esto De hecho La otra vez Ya se los dije Me di un rubio oscuro Y me quedó como si me hubiera dado Un castaño claro O un poco más claro Algo así Así que ya sin más Voy a comenzar ¿Ok? Lo primero Cojo una vasijita Y en ella voy a echar El tinte Y el peróxido Que viene Lo voy a echar todo Ahí Todo Todo Y todo Ahora estoy removiendo La mezcla Para que todo Quede súper uniforme Ay ya la boté Hasta que esto No quede una mezcla Uniforme No se lo pueden aplicar En la cabeza ¿Ok? El peróxido Se tiene que Juntar muy bien Con el tinte Como pueden ver Ya está hecha Una pastita Completamente uniforme Así que ya está listo Para aplicar Déjenme limpiar el piso Porque Lo ensucio Me pongo los guantes Para que las manos No se me manchen Oigan pues La verdad que sí Tengo que aplicar Muy poquito En la parte de abajo Es muy 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 poquito Porque como saben Yo nada más voy a aplicar En las puntas Para obtener Un color uniforme Que sea lo más Parecido posible A mi color Natural Así es como se hace ¿Ok? Simplemente coges El mechón de pelo Le haces así Haces esto Y ya O sea Lo más fácil que hay Es pintarse el pelo Vas cogiendo mechón a mechón Y divídetelo así Como te dije De mitad y mitad Ven Es mucho más fácil Que dividírselo De cualquier otra forma Y así Puedes ir cogiendo Mechón por mechón Primero empezando De la parte de abajo Y terminando En la parte de arriba Porque si haces primero La parte de arriba Después cuando llegues A la de abajo Básicamente lo de arriba Te estorbaría Algo así Ven O sea Que tiene que ser entonces Así como lo estoy haciendo yo A medida que voy subiendo Ya tengo que pintar Un poquito más Para encima El otro día hice un vídeo Súper cool Que a mí me encantó De verdad Que era Como me tiraba fotos Yo sola Aquí En la casa Y pues a mí me encantó Si quieren verlo O algo Está por aquí Creo Ay ahora por ahí Ay siempre se me olvida Bueno el punto es que Lo va a salir por ahí arriba Ok Para que lo vean Si quieren Y tomen algunas ideas O algo así Pero por lo menos Ahora esperemos que Lo que tenemos que pensar Ahora mismo Es en que esto Me va a quedar bien Ok Eso es lo único Que espero Esto mismo Lo que estoy haciendo Con estos mechones de pelo Así De pintar Poquito a poco Lo pinto Que no se quede ningún Pelo sin pintar Porque entonces Te va a quedar Una diferencia De rubio A castaño Horrible Lo puedes lograr Como único Con el peine Bien Con el peine Tienes que peinar Y peinar Y peinar Para que quede algo Súper 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 Uniforme Todo quede Embarradito De tinte Y no haya nada Que se vaya Miren ya se me está manchando Esto de nuevo Pero eso ya Le unto cloro de nuevo Como la otra vez Y se le quita Ay caballero Ya veo esto Realmente Porque yo tengo Unas ganas De tener mi pelo Natural Completo Saben Virgen Así Completito Pero entonces A ver Puedo hacerlo Cortándomelo Y cortándomelo Pero que eso Lo voy a hacer Más adelante Mientras tanto Tengo que hacer Así Pintándomelo Porque ya Esa diferencia De color Tipo Californiana Que eso ya Ni remotamente Se usa Ay no Eso me pone mal Me pone mal No soporto Tener ya El pelo De dos colores Ni lo soporto Tener rubio Ni nada Antes era increíble Les juro que antes Yo amaba el rubio Lo amaba con todas las fuerzas De mi corazón Yo no podía dejar de ser rubia No podía Y ahora lo que no Lo soporto No sé por qué Pero es que me he dado cuenta Realmente De los maltratos Que le hace el rubio A tu pelo Que es increíble O sea Yo cuando vivía en Cuba Me daba igual Para los que no sepan Yo soy cubana Y ahora estoy viviendo En Brasil Y eso Pero yo Vivía en Cuba Y me daba igual Me planchaba el pelo Me lo pintaba de rubio Y lo tenía Súper descuidado Súper maltratado A ver si encuentro Una foto Y se las pongo Ahora por aquí Lo tenía Muy mal Muy mal Y desde que vine Para Brasil Se me ha acomodado bastante Pues me quité el rubio No me plancho Prácticamente el pelo Eso lo pudieron notar Porque Al quitarme El moñito Que traía hecho hoy Pues vieron Que no Que lo tenía Súper alborotadito Así Y eso es que No me lo he planchado mal Y no es que diga Que la plancha Te acaba el pelo Yo me plancho el pelo Desde que estoy Desde que tengo como 11 o 12 años Yo me plancho el pelo Tengo 20 hoy por hoy De hecho el mes que viene Cumplo 21 Así que vayan pensando En su regalo Vayan pensando En su regalo Para mí Pues como les decía Yo me plancho el pelo Hace muchos años De mi vida Y no era todos los días Voy a aclarar Yo no me planchaba el pelo Todos los días Yo me planchaba el pelo Todos los fines de semana Porque como yo tengo Un pelo tan seco Mi pelo natural Es muy seco Yo me lavaba la cabeza Solamente una vez a la semana Para que el pelo Me cogiera grasa Para que me cogiera vida Era lo único Que necesitaba mi pelo Entonces como me lo planchaba Una sola vez a la semana No lo tenía tan mal tratado Como muchas personas Que se lo planchan Todos los días Literal Conozco personas así Pero El hecho de que tuviera El pelo pintado De rubio De contra Me daba tintes Cada Todas las semanas Creo O cada 15 días Tintes de esos Saben grises De que todo eso se usaba Y me daba Esos tintes ahí Dándomelo Dándomelo Me planchaba el pelo Tenía el pelo Mira literal Se lo juro Se lo juro Se lo juro Tenía el pelo Tipo podrido Era algo podrido Yo me lavaba la cabeza Y caballero Era elástico Lo que tenía Mira mi pelo Yo lo hago así Y no tiene nada Es recio Ven Es duro Recio Bueno pues allá Yo lo hacía así Y me quedaba Era como un elástico Cuando ustedes van a coser ropa Que está el elástico Es así Así mismo Ustedes cogían un mechón de pelo mío Y era así Era un elástico Era asombroso Asombroso El nivel De daño Que tenía mi pelo El daño Que te puede llegar A causar el rubio Más La plancha Más Tintes Grises Y todo eso Que eso He escuchado Que pone el pelo muy mal Y de hecho Por la experiencia que pasé Puedo afirmárselos Que sí Te pudre el pelo Literal Literal Yo no estoy mintiendo O sea A mí me da igual Ustedes se lo pintan Si quieren De rubio Aunque si están aquí Es porque se lo quieren pintar De castaño Eso es obvio Pero el que se lo quiera pintar De rubio Que se lo pinte Las consecuencias No van a ser buenas A ver Ustedes dirán Hay personas Que tienen el pelo rubio Y lo tienen de lo más bonito Que se le ve cuidadito Todo eso Caballero No se engañen Eso es Por la cantidad De tratamientos Lo mismo natural Que artificiales Ven Es por eso No por otra cosa Si ustedes consideran Entonces que sí Que se van a cuidar Su pelo Que se van a untar Tratamientos naturales Y todas esas cosas Háganlo Pintense el pelo de rubio Pero si se conocen Y saben que no lo van a hacer No lo hagan No sé para qué No sé para qué mandan guantes Si al final Los guantes no sirven en mí Vean Tengo puesto el guante Y mi mano completa Está manchada Es increíble Soy una falta de respeto Para la humanidad Ahora que ya terminé Con la primera parte Vean cómo está pintando Súper que bien Súper que bien Literal Me está quedando un color Súper parecido Al mío natural Estoy feliz Por eso Me lo recojo La misma que utilizaba Para esto Me lo recojo Y me lo pongo aquí Para que no se nos junte El pelo Y entonces Hacemos todo Ese mismo proceso En esta parte Chicos Ya terminé de pintarme El pelo Como pueden ver Está completamente manchada Hasta la cara El cuello Todas las manos Que a pesar De que me puse guantes Miren cómo las tengo Horrible Ahora Entonces voy a esperar 20 minutos Que dice Las intrusiones 20 minutos Y de ahí Vuelvo Con el resultado Ya cuando esté Sequito Y todo acomodadito Para ver cómo quedó Chicos Pues eso fue Todo por el video De hoy Espero que les haya gustado Me dicen en los comentarios Si sí O no Y bueno Pues a mí Sí me gustó bastante Creo que Encontré el color De mi pelo natural Pues es Súper 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 Igual O sea Creo que es el mismo Y me encantó cantidad Recuerden dejar like Y Suscríbanse Los que no están suscritos Acuércí No Así No 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 Sin